Hoy toca probar al Elche. Como el Hércules no está en el FIFA, nos enfrentamos al Granada. Que, o sea, decir que a pesar de ser de la provincia de Granada, no es que le tenga especial cariño al equipo. Obviamente, si le va bien, me alegro. Pero, sin más. Para mí es un equipo más que me cae más bien que mal, la verdad. ¡Ostras, Callejón que tiene la cara! Increíble. Nada, pero tengo ganas de probar Granada, la verdad. Y, bueno, la verdad que esta gente tiene rivalidad desde el ascenso de 2011, o sea, para la temporada 2012. Y nada, pues me ha parecido interesante hacer este enfrentamiento. El 11 lo he hecho yo. No sé ni siquiera si he hecho... Creo que he hecho solo un cambio del central, porque en el Elche tampoco tiene mucha gente muy interesante en lo que a FIFA se refiere. Y, bueno, pues eso. Ya sabéis, en general me gusta dejar las animaciones cuando son equipos de primera división. A ver el 11 del Granada. Ojo, Carlos Neva. Bien, bien, me gusta. Callejón, Melendo. Y arriba, Uzuni. Bien. ¡Vámosle! ¡Vámosle! Tío, no sabía que Callejón llevaba el 9. Le pega. Es épico. Omar Mascarell. Viga. Avanza con el cuero. Omar Mascarell. A ver qué tal se me da la formación esta del Elche. Ya sabéis yo, no cambio formación. Cambio de jugadores, pero formaciones. Bueno, algún día si... Si me enfado lo haré. Pero no creo. En principio. Me gusta ese balón en profundidad. Ojo el portero, ¿eh? Seguro. Fin de excepción también, mi vida. Regate impresionante. Sí, señor. Un fuera de serie. Recibe el apoyo. Y evita el pelino desviando el disparo. Pasó como Pedro por su casa, que mal defendió. ¡Vaya centro mi arma! No me lo ha visto. Un buen paro, me ha gustado. No me lo ha visto. Hola, cortamos, o era gol. Hostia. Callejón. No duda un instante. Siento como que hay mucho Azurdo en el Elche Es excesivo Yo creo que han descendido por eso Demasiado Azurdo Gente que no es de bien Tuve la iris Lozano No me da como corre el cole Nos tiene Madre mía Es que esto es un desierto Con quien ataco yo Quien tengo arriba Madre mía No son unas centrales Hay que ver el Elche Que ha sido colista este año Nada lo voy a admitir Que es un equipo Que tampoco es que me agrada mucho Madre mía Voy a acabar con haters Por todos lados Soy granadino Y no me entusiasma el Granal Estoy probando el Elche Y no me gusta Joder Más pera Yo tío Siempre hay un defensa de Granal O del Elche Madre mía Que partido más surrealista Hay que ver como se han cambiado las tornas Estas dos equipos A las Granadas de primera Y el Elche de segunda Segunda parte en marcha ¿Cambiará algo? Tiri, tiri, tiri Así se juega bien al fútbol Sí, señor El cuero llega a Daria El centro iba bien dirigido Pero no encontró Rematador La podía dejar pasar Como no marqué rebote Hoy no marqué Esto no tiene agilidad Para regatear Fue un centro Y no rematan ¿Qué tal pasó? Menos mal que esta gente Por lo menos van de motivar Y les quita el balón fácil Ahí recibe el apoyo Cuelga el balón Despeja del centro José Callejón Bien Han acabado fundidos Los carrilar Son los únicos que están jugando Madre mía Vaya potencia La ha dado también Mi bróculo Plan Ahora mismo Ahora mismo no tengo AX en el mando Porque lo fundí Pues esa es la potencia Que él Ha decidido imponer A su pase Muy bien Por lo menos está Edgar Ahí Se va a producir Una sustitución Magnífico saque Hostia Bien Y con quien ataco Tío ¿Qué tal? ¿Qué tal? Toquecito Toquecito Me encanta Cómo crecen Como equipo Vamos con ese Contraataque Que tiene posibilidades Que bien Juega el Granada Ese Yogo bonito Esa pelota va a quedar En agua de borraja Pierden el cuero A ver quién remata Vale Vale Quizás esto le suba La nota al equipo Qué gacho No de partido En serio Nada Es que Es que Es que Ni lo celebro Porque En el último partido Contra el Cádiz También marqué De escorpión Pero es que Casi Casi Remato Fuera del área Pobre Carlos Neva Se ha quedado mirando Buah Qué barbaridad Bueno Voy a hacer cambios Creo que es el momento De que entre Guti Al terreno de juego Y bueno Voy a meter Lirola Para que descanse Palacio Para que descanse Como si fuera A jugar yo Otro partido Y en TK Ay ¿Por qué no he metido A mí ya antes? Bueno Lo meto Ahora Madre mía Yo creo que Voy a subir Dos puntos La La nota No hay más que por eso Último cuarto De ahora De el encuentro El cuero Cambio de equipo Vamos Vamos Lirola Ostras Vaya centro Golega Tema ahí Venga Fidel Claro Lucas Bolleo Y está en racha Boom Joder Con la precisión Los pases Tío En defensa Si van bien Vamos Neva No llegue Hostia Hostia Que golazo Ojo eh Subiendo 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 la nota Tío Pero Millas Puede Con todo Este hombre Un bochado Juega Rugby Pues mi nota Para el Elche Es Un 5 Me ha gustado Aprobados El cuerpo técnico El cuerpo técnico El cuerpo técnico El cuerpo técnico